Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, feliz miércoles, como siempre no dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad y hoy quiero comentarles mi crónica de este día, tiene que ver con una de esas historias super interesantes que hasta cierto punto no curiosa, porque a quien no le ha pasado de que tarde o temprano ponen sus ojos en alguien, como que se obsesiona o se enamora de esta persona y pues es rechazado, eso le ha pasado a muchos creo que a todos tarde o temprano, nos va a pasar, el punto es que hay que ser realista, uno tiene que darle la siguiente página, si no se pudo con A o B persona, pues uno tiene que hacer literalmente otro intento, el mundo no se ha acabado solo por eso, pero tristemente hay muchas historias que terminan mal, este es el caso de Silvio, Silvio es un joven, apenas 25 años tiene este muchacho, es originario de Carolina del Norte, resulta ser que este joven se obsesionó, le echó el ojito a una muchachita que trabajaba ahí en un McDonald's y pues Silvio pues intentó, pues intentó ser, tener algo con ella, pareciera que no le fue bien, lo rechazaron, pero él no se quedó de brazos cruzados, en una ocasión Silvio se aseguró de que ella estuviera en el drive-thru del McDonald's, pasó, ordenó, hizo su orden, una bebida y un algo que tomar y que comer y cuando ya iba llegando al drive-thru, abrió la puerta y le enseñó sus genitales a la muchacha, realmente yo no sé quién me habrá enseñado a Silvio que así se gana una mujer, es súper raro, o sea, yo no he conocido hasta ahorita una mujer normal o una mujer decente, porque me imagino que hay alguna que tal vez sí, pero no he conocido una mujer normal o decente de que le guste eso, que le guste que le enseñe su parte y con eso va a caer rendida y se va a enamorar, o sea, no he conocido ese caso, pero Silvio quizás creyó que sí, lo que esta muchacha hizo fue pegar gritos, se puso alterada, llamó a la policía, la policía empezó a investigar, ya se había ido obviamente cuando la policía llegó, pero con la placa lo fueron a buscar a su casa, lo arrestaron, acusado de actos indecentes y sorpresa, apareció de que a Silvio le habían arrestado una vez por lo mismo, antes, en ese mismo McDonald's y pues bueno, pareciera que a este muchacho no le enseñaron modales, no le enseñaron que a una chica se gana a las buenas y no enseñándole los genitales, pero hay casos de casos, también vi la historia de un hombre en Walmart que le enseñó sus genitales a una madre y a su niño y pues tristemente no, pues son cosas de la vida real, ¿no? y lo arrestaron, lo acusaron, etcétera, ahora, pues ya está en ese gran dilema, en la cárcel, la primera vez le dieron una fianza de mil dólares, hoy fueron cinco mil, vamos a ver si aprende la lección o qué va a pasar, pero bueno mi gente, esta es mi crónica de este día, le he colocado el link ahí para que ustedes lo puedan estar, ver la cara del susodicho y tener una idea más o menos de cómo está el asunto, cuídense mucho, hasta pronto y que Dios me los bendiga, su amigo y su reportero Mario Guevara, desde Atlanta, Georgia, compartan este video, recuerden, lo veo primero aquí.